... Desde la noble, leal y pacífica ciudad de Monterrey, Nuevo León, los saluda su amigo Salvador Borrego, este 3 de noviembre de 2012, en nuestra séptima bohemiada política. En esta ocasión tenemos en el equipo que nos acompaña al maestro Hugo René Infante, en el piano, al maestro Carlos Pérez, en el bajo, al maestro René Munchaka, en la batería, y en esta ocasión, en las tumbas, está nuestro amigo, sobrino también, Nicolás Garza, patrón. Bueno, vamos a iniciar dando un poquito de información sobre la situación general que tienen los dos nacionales. Y bueno, tenemos que son los asesinatos, lo que tienen en mente, después la violencia, y la nueva reforma laboral en ese lugar, el huracán Sandy, y el asesinato del hijo de Humberto Moreira. La mayor porcentaje tiene es 8%, y la menor de esos que acabo de leer es 3%. El presidente Felipe Calderón tiene una aprobación del 65%, se mueve de manera estable esa aprobación, y en relación a la percepción sobre la problemática nacional, la inseguridad, el desempleo, la delincuencia y la corrupción son los que abarcan el mayor interés en la gente, o las mayores preocupaciones. Les hemos dicho en algunas bohemianas previas que la metodología que nosotros aplicamos es ligeramente diferente de la que ejercen en general las personas que se dedican a esto. Tenemos aquí la información, por ejemplo, de la identificación partidista, cómo se siente. Se siente PRI, PAN, 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 etc. Y bueno, hoy tenemos, por ejemplo, un empate técnico entre la gente que se siente identificada con el PRI, con los PRIistas y los PANistas, 12 y 11% lo cual significa un empate técnico, aunque en el periodo este que abarca del 11 de octubre, el 1 de noviembre, que es lo que corresponde a este estudio, el trabajo de campo, el modo de identificarse con los PRIistas ha crecido un poquito. Tenemos una situación en alerta, aunque no fue en esta última fecha. En cambio, en el caso de los PRDistas, sí tenemos una advertencia negativa. Tiene un 6% en tercer lugar. Y cuando hay una situación de esas que sí corresponde al 1 de noviembre y que sí podemos asociarla con el acontecer de los días recientes, es importante lo que nosotros hemos llamado el hipocentro, que son los sectores sociales que más incluyeron para que ese bajón que tienen los PRDistas se haya presentado. El hipocentro son las personas que aprueban el amor del presidente Calderón y los que se consideran felices. El antipocentro, o sea, los que no le han retirado el apoyo al PRD, son la gente que vive en el Distrito Federal, en el Estado de México, sorprendentemente, y quienes no se consideran felices. Entonces, bueno, vamos a empezar musicalmente esto. Hoy tenemos público muy pequeño, sí nos da mucho gusto que las nuevas generaciones estén interesadas en la boemia política. Entonces, vamos a escuchar estos ruidos maravillosos que pronto dejan de escuchar en su casa cuando se va haciendo un ruido más viejo. Entonces, empezamos con una canción de Agustín Lara, que se llama Ven Acá. Si volviera a encontrarte, No sé qué pasaría si volviera a encontrarte. No sé qué te diría si volviera a encontrarte. Si volviera a encontrarte, te diría ven acá que de rodillas te estoy pidiendo ven acá para devolverme a devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando pienso que te perdí ven acá que aunque tú de todo el mundo yo soy de ti. que te perdí. me hace llorar que te perdí que te perdí ven que te perdí para devolverme todos los besos que yo te di. que te perdí que te perdí que te perdí por el mundo que te perdí ven de ti ven acá gracias gracias amables bueno en esta ocasión pues estamos en la proximidad inmediata del día de los muertos de los santos difuntos y bueno pues lo tradicional en México son las calaveras hoy nos acompaña una gran artista acaba de cantar en los pinos Luisa Fernanda patrón y su señora madre la obra es Pérez y ellas pues han llegado aquí en perfecto en manos van a estar para los que vienen aquí presencialmente a nuestra magnidad política no nos hemos puesto de acuerdo pero seguramente lo haremos no sé si el voto nos permita hacer finalmente este trato pero este un día nos centramos en nuestra bohemia haciendo lo que muy bien saben hacer que es reivindicar nuestra música nordestense de México entonces ahí están preparadas unas calaveras y me gustaría pues que las escucháramos allí donde están en su lugarcito María Luisa patrón Luisa Fernanda perdón Luisa Fernanda en la bohemia besaba la parca se apareció la música disfrutaba y hasta un bolero entonó Salvador despreocupado comentaba un buen amigo que al cabo que al cabo la muerte es flaca y no ha de poder conmigo la muerte llegó temprano para gozarla con fervor se arremangó a los del piano y también boqueó Salvador el esqueleto rumbero pidió ante el bajo una rumba menchaca tocó bataca y nadie nadie quiso las tumbas gracias bueno excepto el hijo de ella no de la muerte señora por favor gracias ante todo yo me disculpo porque esta calaca mía es un poquito grosera hice una para un personaje público que me ha llamado mucho siempre la atención dice hacia el fondo del pasillo la calaca se encontró a la maestra gordillo a pasusto que llevó creo que esta pinche vieja está más fea que yo bueno y aquí va la buena y aquí va la buena para Chava estaba Chava cantando practicando borboritos cuando pasó la calaca y empezó haciéndole ojitos me encargaron Chavalito que te diera un levantón pero viéndote de cerca yo me rajo tan cabrón muy bien un aplauso por favor bueno bueno vamos a hacer el segundo número musical pensando en la condición difícil que vive en la ciudad de Nueva York donde de vez en cuando tenemos la posibilidad de ir y de disfrutar de todo lo que esta ofrece y ahora viendo las imágenes nos promueve y entonces un poco con muy molesto homenaje y con todo un respeto vamos a cantar esa canción que cantan en el Yankee Stadium cuando terminan los partidos que se llama New York New York adelante nuestro Es Наam Holte 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 ¡Gracias! 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 vamos a concluir con la con la información eh y y pues que les diré que el 91% ahora de nuestros paisanos nacionales ahora se siente feliz esto ha incrementado por abajo del 90% si pudieran platicar a nuestro presidente electo que le dirían o que le sugerirían bueno pues las peticiones están por el lado de la seguridad que cumpla todo lo que promete con 8% la seguridad tiene 17% que aumente el empleo que trabaje bien que le eche ganas y bueno déjenme decirles que estamos aquí presentando los resultados de un modo prácticamente tradicional pero en nuestra página que ustedes pueden ver en esta pantalla están todos los resultados con todos los requisitos metodológicos que este tipo de ejercicios se considera que Enrique Peña Nieto será un buen presidente hemos estado dando información en las semanas anteriores donde era más la estimación de gentes que decían que no que la que dice que sí hoy ya se cruzaron los caminos y el 37% tienen la ilusión de que será un buen presidente 34% piensa piensa que no entonces ya va eso para allá y seguramente irá creciendo en la medida en que se acerque la fecha en que asuma la presidencia Maestro nos despedimos recordando un poco Nueva York en la próxima ¡Bravo! ¡Gracias!